Hola a todos, soy Fox de Team Random Play y soy la prueba viviente de que no hay que hacer una apuesta con una niña pequeña. En fin, como no conseguí pasarme el Cry of Fire hasta el punto donde estaba Implo, me han obligado a ponerme el gorrito de Pikachu The Queen para grabar Nightmare House 2. Solamente este capítulo, ¿vale? Solamente este, no pienso volver a hacer esto. Y también tengo que cantar la canción de Pikachu, así que mientras que se carga la partida voy a hacer el gilipollas. Pikachu, Pikapi, Pikachu, Pikapi, Pikachu. No, ya, me niego, cabrona, Queen, me las pagarás, me vengaré. Bueno. Después de esto, ¿cómo me voy a asustar? Si esto es un ridículo, no me va a asustar, se va a descojonar de mí. A ver, se había ido por aquí. Aquí en el hospital de Never Lose Hope, estamos tomando un gran cuidado para asegurar la confort y tranquilidad de nuestros pacientes. Puedes encontrar las máquinas de vendencia y set de televisión en todos los atentos. Tú te vas a levantar, cabrón. Ya lo verás. Por favor, disfrutadlos mientras esperas. Pantallas que no ponen nada. Eh, NH, Nightmare House. Bueno. Nunca pierdas la esperanza, hospital. Hospital nunca pierdas la esperanza. Oh, mira. Ya verás como toco y te levantas, cabrón. Estoy viendo a ti. Estoy viendo a ti. Bueno, a ti, no. Yo también. Maldito sea. Estáis poniendo en... En evidencia mi nivel de inglés, hijos de puta. Ya se ha levantado uno. Muérete, coño. Viene a puerta. Vale, metrólea la linterna. No me fío de nada. 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 Es automático y se fue rompido un tiempo hace mucho tiempo. No me fío de nada. No me fío de nada. No me fío de nada. Necesito poner esto en español, macho. Me fío de nada. No me fío de nada. El problema es que son todos automáticos y no puedo descubrir una manera de cerrar las cosas. No me fío de nada. Espero que no entendáis. Si no, pues... Nada. Frase de relleno 1 o frase de relleno 2. Tampoco ha dicho nada especial. A ver. Ahora entrando el departamento de radiología. Los sistemas y los dispositivos electrónicos deben ser cambiados en las áreas designadas. Para evitar el intercambio de medicamentos vitales médicos. Gracias. Gracias. ¿Cómo se puede lanzar? ¿Cómo se puede lanzar? ¿Cómo se puede lanzar? Ah, sí. A ver. No. Se puede lanzar. Pues aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¡Joder! ¡Maldito ese esqueleto de mierda! Pues nada, aquí no hay nada. Y... ¡Eh! ¡Molición! ¿Tú por qué te mueves? Vale. Y ahora no va. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Por qué te iluminas? ¡Joder! ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¿Por qué te iluminas? ¡Hostia! ¡Joder! ¡Joder! Te va a hacer un impactrueno. ¡Puta! ¡Oh! Una electro mierda. No sé cómo se llama. Aquí es donde nacen los Pikachus. Tú puedes echar chispas. ¿Qué es esto? Un tracto fundido. ¡Anda! Tendré que buscar uno nuevo. Vale. ¿Y dónde coño encuentro yo una mierda nueva? ¿Tú tienes uno? No. Parece que no. Esto... Vale. Esto lo encenderá cuando esté funcionando. A ver. ¿Dónde encuentro yo una mierda de esas? Por aquí no es. Será una sala de estas de las que hemos estado antes. Juraría que esto no era así. Vale. Esta funciona. ¿No? Sí. ¿Y por qué no lo podemos hacer aquí directamente? Eh. A ver. Están llamando, tío. No hay nadie aquí. No da caso a esto. ¡Joder! ¡Muere! ¡Cabrón! Vale. Tenemos el fusible ese que será para... Eh, porque no puedo moverme. A ver. Es una venda... Vale. Pues aquí no es. Hay que llevarse esta mierda que luce. Vale. Oigo un bicho. Pero muérete. Che, ¿cómo se recarga? No soy gilipollas, coño. Vamos. Vale. Vale. ¿Y ahora qué? Mmm. Magnetismo. ¡Hostia! Yo me quito de aquí. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué daño! ¡Quita! ¡Quita! ¡Ah! ¡Ah! Vale. ¡Hala! Ya lo he liado. Muy bien. ¿Y todo esto para qué? Un botiquín. Ah, no. No es un botiquín. Eh, por aquí hay un agujero. ¡Un agujero! ¡Un agujero! ¡Coño! ¡Yo quiero saltar! A ver. Pero, pero... ¡Quita, coño! ¿Que no puedo pasar? ¡Eh! ¡Eh! Tú no te levantes, cabrón, eh. Otra cosa que no se... ¡Eh! ¿Qué pasa con mi linterna? ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué coño es eso? ¿Tenía las manos verdes? ¿Se va a una enfermera o algo? ¡Eh! Tío sin cabeza. Otro tío sin cabeza. Como se levanta en la mano y los parió. Vale. Pues... Si aquí no es... Aquí creo que tampoco. No puedo entrar todavía. ¡Eh! ¡Tú! ¡Ábreme! Nada. Tampoco me abre. A ver por dónde cojones es. Por aquí he venido. ¡Eh! Ajá. ¿Y cómo subo? Silla de ruedas. ¿Quién había dicho que se necesitaban rampas para subir con silla de ruedas? Pues yo he subido con silla de ruedas. Y no he necesitado rampa. ¿Qué pasa tío? ¡Hijo de puta! Encima que te saludo. Espero que esa no sea tu sangre porque te habría fusionado con la pared. Vamos. Ahí. Surcando la estantería. ¡Tú! ¡Doctor! ¿Qué vas a aparecer ahora? ¿Cómo lo sabía? ¡Eh! ¡Hostia! Vamos, que nos abre la puerta. Cabrones. Ven aquí. Que voy a dar. ¡Hostias! A ti el primero. Por ser más feo. Y luego tú. Por ser igual de feo. Y a ti, pues... No sé por qué. Pero toma. ¿Tienes un boli? Un boli, Vic. Pues... ¿Será por ahí? ¿O por ahí? Vamos a ver. Por aquí sigue sin funcionar. Pues será por aquí. O vale. ¡Joder! Vale, ¿ahora qué? Chicas, ¿quieres que vaya hasta allí, no? No. Copia de FEAR. Esto sale en el FEAR. ¿Cuál de...? ¿Qué coño es eso? ¿Una silla de ruedas? ¿Una silla de ruedas? ¡Joder! Una máquina infernal. ¡Hostia, esto es sangre! ¡Ah! 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 Pues nada, cargando. Pikachu, pika-pi. Pikachu, pika-pi. No veo nada. Hola. ¿Alguien? No veo. Móvete. Lo típico que te pasa. Vale, vuelvo a tener esto. Y capítulo 3. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos a hacer uno por capítulo. También tengo la pistola. Vale. Espero que os haya gustado. Y espero que os haya gustado como he hecho el ridículo. Para darles las gracias de este ridículo a Queen. ¿Vale? Hasta la próxima. ¡Hola! Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale al botón me gusta. Si te ha gustado mucho, añádelo a tus favoritos. Y si te gustan nuestros vídeos, no olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto.